Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la pení... La televisión que va contigo. Presenta Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10 Buenas noches, bienvenidos a este Reporte 10. Les saludamos sus amigos Lili Arellano. Lili, buenas noches. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te veo como Pancho Villa, ¿eh? Sí, me siento muy bien acompañada esta noche. ¿Verdad? Porque esta noche está con nosotros la diputada, diputada con licencia, porque está en pre-campaña, Ivonne Ortega. Usted la conoce, ella tiene una larga carrera política, ha sido alcaldesa, legisladora local, diputada federal, senadora y gobernadora de su estado natal, Yucatán. Diputada, es un honor que esté con nosotros. Buenas noches. A contarle, Paco, gracias a ti, gracias a mí por invitarme a este programa y al auditorio que nos ve y nos escucha. ¿Y anda en pre-campaña, en serio? ¿En serio quieres ser candidata a la presidencia? Por supuesto, he manifestado mi aspiración a buscar la candidatura de la presidencia de la República por mi partido. No se puede determinar como una pre-campaña porque no he empezado el periodo electoral, el periodo electoral empieza en septiembre, pero sí he manifestado la aspiración y he estado ya, llevo segunda vuelta a estar recorriendo el país. Y ahora, ante la oportunidad que nos da la asamblea de mi partido, que están terminando las asambleas estatales, la nacional será el 4 y 5 de agosto la discusión de las mesas y al 12 la votación de los acuerdos. La posibilidad que tenemos de que se puedan abrir los procesos y que junto con la candidatura de la presidencia de la República puedan haber también consultas en los municipios, en los distritos locales, federales. Hay 8 gubernaturas, 1.548 ayuntamientos, 822 diputaciones locales, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gubernaturas, más la jefatura de Ciudad de México y la presidencia de la República. Pues con ese pastelote parecería que hay para todos, pero de repente no se ve así, que existan para todos. Mucho menos cuando en esta etapa has hecho pronunciamientos muy severos. La ley no es pareja para todos, no es igual para todos. Esto en las circunstancias de inseguridad que se viven en el país, con los niveles de corrupción, de impunidad, sí sonó fuerte, muy fuerte. Precisamente por eso pedimos piso parejo. En la asamblea, cuando tú eres militante y quieres ser candidato, tienes que tener la firma de sectores y organizaciones, la de un porcentaje militante, es una serie de requisitos que tienes que cumplir. Si eres un ciudadano, la única condición que te ponen es que seas un ciudadano prestigiado, entonces puedes ser candidato. Entonces, si se liberan los candados, pues que se liberen para todos, militantes o no. A ver, platíquenos eso de la liberación de candados. Porque usted tiene una larga trayectoria entre su partido, ha ocupado cargos de elección popular, de los cuales ha resultado invariablemente triunfador. Pero de repente su partido dice, pues ya no nos basta con tener militantes como Iván Ortega, como muchos otros. Ahora queremos que vengan de afuera, que no sean previstas y vamos a quitar los candados. Candados que señalan que para poder aspirar a un cargo de elección popular, se necesita tener un periodo de militancia aceptable. Y ahora cualquiera puede llegar de afuera y empujar, quitar, sacar de en medio a gente como usted. ¿Por qué pasa esto? Lo que se supone, porque nadie conoce obviamente el documento, todavía no ha llegado el momento de la Asamblea, es que hay una propuesta de que se puedan liberar, no son candados en el caso de la identidad partidista, la candidatura presidencial de la República marca tener por lo menos 10 años de militancia. Pero yo estaría a favor de que se liberen todos los limitantes y que el que se quiera registrar para encabezar al partido, primero pues que tenga identidad con el partido, que se haya manifestado por lo menos que tiene la ideología del PRI y que se abra un proceso con credencial de elector, como las primarias que hay en Estados Unidos y en otros países. Y el que gane un proceso interno con credencial de elector, si el ciudadano te acompaña a ganar una candidatura, te acompaña a ganar una elección, y lo más importante que hoy no está pasando, te acompaña a gobernar, para que entonces puedas tener cambios profundos en el gobierno y en el país, para que ahora sí cambien las cosas, porque si vas a llegar nada más a administrar los mismos problemas que hay, pues no tiene sentido llegar a gobernar. El ciudadano Jesús Reyes Herón es un viejo ideólogo de su partido, que no había que legislar con dedicatoria. Aquí no es una legislación propiamente dicha, pero es una reforma a los estatutos, a las normas que rigen la vida de su partido. Y al parecer tiene dedicatoria. ¿Para quién? Pues se ha dicho que José Antonio Mir, que no ha expresado ninguna afiliación partidista, no se le conoce al menos públicamente, que ha servido tanto en los gobiernos panistas, o en un gobierno panista, como ahora en el actual señor Peña Nieto. Mira, lo que yo he comentado es que todo aquel que tenga aspiración, tenga cargo o no, pero en el caso de que tenga cargo, lo que es válido es que lo manifieste, que lo manifieste, y si tiene cargo, en consecuencia renuncie, para que no utilice recurso público en una aspiración. Esto tendría que ser así como un fuera máscaras, y abrirse para dejar atrás este dedazo, esta forma de elegir candidatos, que al final no deja satisfecho a los ciudadanos, porque tenemos que votar por los que otros eligen, no los propios militantes de ese partido, o los propios ciudadanos. Los mismos militantes, lo que he estado comentando en diferentes foros, nosotros ganamos o recuperamos la presidencia de la República en el 2012, y de 2012 al 2017 han habido 24 procesos de sucesión de gobernador, y de elección inmediata anterior a la actual, que se haya competido, hemos perdido 4.700.000 electores, y tenemos un padrón de casi 8 millones de registros ante el INE, ¿qué te habla de esto? Que el militante cuando no está convencido del candidato o candidata que le hayan puesto, en el mejor de los casos no los acompaña, y en el peor de los casos vota en contra, porque hemos inclusive ganado elecciones, pero perdemos rentabilidad electoral, la elección pasada del 4 de junio, en la que ganamos Estado de México y Coahuila, ganamos por un poco margen, y perdemos mucha rentabilidad electoral, por eso es que pedimos nosotros que escuchen al ciudadano, que escuchen al militante, y que en consecuencia, tanto el ciudadano como el militante, puedan acompañar a él o la candidata al que consideren, si es un candidato o una candidata que gana una interna, y viene validado por la sociedad, va a ser candidato más legitimado en un proceso. Estamos viendo, desde mi punto de vista, ya con más de cuatro décadas, observando la política mexicana, algo inédito, que un PRIista se salga de la línea del control que marca invariablemente la dirigencia, una línea que lleva a muchos militantes a criticar en los cafés, en las mesas de los restaurantes, en corrillos con amigos, al presidente de la República, por ejemplo, y al conductor del partido del momento, porque es una dirigencia formal que varía de acuerdo a los humores que haya en el jefe real del partido. Pero en el momento en el cual están frente a ese liderazgo formal o al liderazgo real que es el presidente de la República, esas críticas se convierten automáticamente en aplausos y en elujos. Lo he visto en infinidad de ocasiones. Muy recientemente, en un consejo político de su partido, un grupo de viejos PRIistas, con los que ha platicado, viejos como yo, decían... Bueno, no tanto. Dicen viejos los héroes y remadecen. No, 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 no estaba tan viejo. Bueno, el más viejo era yo. Decían hasta de lo que se iba a morir Peña Nietzsche. Y en el momento en el que el maestro de ceremonias anuncia y en estos momentos hace su amigo, el señor, etcétera, los críticos se deshacían en la pausa. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa línea no ha variado? ¿Por qué? Varía su posición. Bienvenida, bienvenida. Yo creo que haya quienes como usted salen a decir lo que está pasando realmente en su partido, sin amaje, sin disfraz. Pero en el momento en el cual se tiene mucho seguido después, pero en el momento en el cual se aparece el presidente de la República o el líder formal del partido, pues esas críticas, esos aplausos se convierten, esas críticas se convierten en aplausos. Yo lo que he hecho es que creo y defiendo lo que creo. Yo creo que en este momento el partido está en una condición muy complicada. Seríamos ingenuos pensar que estamos en una condición cuando ganamos la elección del Estado de México y Coahuila y empiezan todos a festinar o algunos a festinar el triunfo. Claro que hay que festejar el triunfo, pero con los pies bien puestos en la tierra y viendo la realidad. En el 2015 pasa algo similar, ya yo la Secretaría General del PRI. En el 2015 ganamos nosotros la mayoría en la Cámara y echamos las campanas, echaron porque no me incluyo las campanas al vuelo, pero realmente habíamos ganado la mayoría en la Cámara, pero habíamos perdido rentabilidad electoral. Tan perdimos rentabilidad electoral que en la elección de 2016 perdemos nueve estados en la competencia. Y hoy yo digo lo que pienso, defiendo lo que creo, así lo he hecho siempre. A veces entiendo que puede ser no cómodo o no agradable o no caerle bien a todos, pero también es válido decir lo que se está pasando. Al contrario, creo que hace más daño el que trata de ocultar la realidad que se está viviendo al que habla honestamente y dice lo que la gente está sintiendo. Y bueno, por más que me empeño en tratar de encontrar algo diferente en la postura de las mujeres en la política de las que tienen aspiraciones como tú y los señores, fíjate que no las encuentro, no las encuentro de profundidad, no encuentro una posición de mayor sensibilidad, como mencionabas hace un momento, de un acercamiento real hacia los ciudadanos, de una comprensión auténtica de muchos de sus problemas, una visión que te coloca exactamente del otro lado. Y bueno, tendría que darse porque también de una manera que yo considero ofensiva para las mujeres, se habla de las cultas de género, me parece que es absurdo, que es ofensivo, que nos insulta, porque por género no debes llegar, o sea, debes llegar por capacidad, por muchas otras cosas, pero de repente muchas de quienes están dentro de esta área se convierten en remedios de señores. Las he conocido que les da hasta por subir los pies a los escritorios, por adoptar hasta en su comportamiento actitudes hombrunas. ¿Tú sientes ese otro lado? ¿Lo vives? ¿Lo manifiestas? Si estuvieras ya en una campaña de cuál sería ese acercamiento hacia tus congéneres, hacia la familia, hacia las cosas que por naturaleza ya no son zonas de más fácil comprensión para nosotros y que al final son las mismas fotos con los niños, las mismas fotos con los viejitos, las mismas expresiones, las mismas promesas, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Al contrario, creo que ahora en nuestro país las promesas, si tú revisas un discurso de Porfirio Díaz, revisa de qué hablaba, hablaba de seguridad, salud, empleo, educación y 100 años después seguimos hablando de lo mismo. Por eso la gente dice el sistema no me funciona porque aunque las necesidades son diferentes, pero al final de cuentas seguimos hablando de lo mismo. Me parece que hoy vale más el pasado evaluar cómo has gobernado cuando te ha tocado gobernar, en el caso de los que hemos gobernado, cómo has decidido cuando te ha tocado decidir en decisiones difíciles y qué tan congruente eres con tu vida. Me parece que hoy se evalúa mucho más, inclusive que el género. Me decían, México está dispuesto a votar por una mujer, México está dispuesto a votar por la capacidad, independientemente de qué género sea y ese es el que tienes que demostrar. Hay temas que son profundos que no se han tocado desde hace mucho tiempo y que también cuando los toco hay a quienes no les gusta, pero pues es la verdad. La política económica en nuestro país la definieron en el 82. Del 82, acá han pasado 35 años. En 35 años hemos tenido seis presidentes, cuatro del PRI y dos del PAN. Y la política económica ni siquiera se ha puesto a discusión, o sea, mucho menos de evaluación. En Japón, cada que hacen una política económica, a los 15 años le evalúan, lo que funciona lo fortalecen y lo que no funciona lo quitan. Entonces, México no ha generado riqueza. ¿Cómo no? Claro que ha generado riqueza. Lo que no ha sabido es cómo distribuirla. Hay cuatro personas que son las más ricas de este país. Una es la más famosa, pero realmente son cuatro. Estas cuatro personas tienen en su cuenta personal lo que van a recibir 32 estados de la República por cuatro veces a la infraestructura. Entonces, ¿hemos o no hemos generado riqueza? Lo que no hemos sabido es cómo distribuirla. Por eso tenemos que discutir la política económica. Sí, bueno, pero estas personas a las que tú te refieres tienen negocios, tienen empresas. Hay políticos que tienen exactamente las mismas cantidades que no se conocen porque no pueden aparecer en Forbes, ¿verdad? Y eso está peor todavía. Claro. Eso está peor. Y la otra es la política social. Hablo de estas dos porque de estas dos se desdobla salud, educación y todas las demás. La política social la define en 88. Del 88 aquí han pasado 29 años. En 29 años han pasado cinco presidentes, tres del PRI, dos del PAN. Y la política social lo único que ha cambiado es el nombre. Ya ni siquiera social es asistencial. ¿Tienes idea de cuántos programas sociales? Ojalá, ya ni electoral es. En la elección pasada, en la del 2016, no en el 2017, en el 2016, solo votó el 22% de los beneficiados de los programas. O sea, que ni electoral, ni esa justificación pudieran dar. Ni electorales. ¿Sabes cuántos programas hay entre municipales, estatales y federales que no están conectados entre sí? Sociales, en todo el país. ¿Tienes una idea? No, más de 100. No, agárrate, 5,491 programas. ¿Qué ocurre? 1.3 por municipio. Fiscalmente es imposible y socialmente es imperdonable. Porque entonces, si te dan una determinada cantidad de dinero por hijo, luego te dan por si hay un adulto mayor de 65 años, los zapatos, el iPad, etcétera, etcétera, ¿para qué trabajo? Los útiles escolares. Los útiles escolares. Las despensas. Las despensas. Porque entonces están haciendo programas asistenciales y no programas sociales que permitan, cuando inicia la política social, se calcula que habían 53 millones de pobres. Así arranca la política social. Han pasado 29 años y le hemos metido como mexicanos casi 4 billones de pesos. 4 millones de millones de pesos metidos en la política social. Y después de 29 años y 4 millones de millones de pesos, hay 55.3 millones de pobres. O sea, no solo no hemos sacado a un pobre de la pobreza, sino que hemos metido 2 millones 300 mil más. No tengo que ser especialista en política social. No está funcionando. Disfrutámosla. Es una receta que no es propia, es una receta que nos impuso en el 88 el Banco Mundial. El Banco Mundial exigía que los gobiernos, gobiernos como el nuestro y en países como el nuestro, la mayoría de la población tuviese un ingreso cuando menos de 2 dólares al día. Es correcto. Para poder tener acceso a préstamos, a créditos, a financiamientos. Entonces, cuando se crea solidaridad, que como usted bien dice, ha venido cambiando de nombre, pero no de práctica ni de estrategia. No ha sacado a los pobres de la pobreza, les ha alimentado la pobreza. Y alguien decía por ahí, no hace mucho, que el gobierno se había convertido en una fábrica de pobres con esos programas. tal parece que si en México naces pobre, tu trabajo es ser pobre. Y en un contrasentido, se eliminan la gran mayoría de desayunos escolares, por ejemplo. Se cuesta mucho trabajo tener las escuelas de tiempo completo. Entonces, no preparas una generación convenientemente. y no calificas a la que tienes. Claro, eso de desarrollo nutricional no lo hay. Es que el 88, el 88 es consecuencia del 82 que bien decía la diputada, es el cambio de programa económico del país. También, que viene de fuera, también nos es impuesto por las agencias multinacionales. Y cuando se dan cuenta de que al terminar con el estado de bienestar, aquel estado de bienestar que nos daba con la SUPO, que no solamente lo decías tú en otra ocasión, no solamente accedía a la gente a productos a precios bajos, sino que además se dio para regular el mercado. Claro. Entonces, cuando desaparece eso, en seis años se dan cuenta de que necesitan un sustituto del llamado estado de defectos y comienzan con estas políticas que no son totalmente fallidas porque había mayor movilidad social, ascenso social cuando había un estado de defectos. Claro. Antes, si tú te esforzabas porque pudieras titular un hijo, sabías que ese esfuerzo con el título de tu hijo, tu hijo iba a tener un mejor futuro que tú y probablemente de toda la familia. Hoy se esfuerzan las familias, tienen a hijos titulados sin empleo e inclusive tienen la posibilidad de no solo no tener un mejor futuro que una mejor condición de vida que la que tienen sus papás sino están en peores condiciones que las que tienen sus papás. Nada sirve. El otro día me invitaron a dar una conferencia a puros jóvenes de universidades privadas y les fui preguntando más o menos cuánto costaba su colegiatura y habían entre 20, 22, 23, 25 mil pesos. Un chavo que termina la universidad porque no tiene porque no tiene experiencia si es contratado por alguna empresa lo más que puede aspirar a ganarse entre 6 mil 500 y 7 mil pesos o sea ni lo que paga su papá por la colegiatura o ellos en créditos escolares entonces no hay movilidad social dejó de haber movilidad social la ciudad se estancó entonces estamos nada más en un gobierno en las condiciones que genera el gobierno en donde solo tiene que dar pues entre los programas sociales realmente esperar a que reciban a que en lugar que busquen cómo pueden solucionar el problema. Esto de estancada la movilidad social creo que sería lo mejor que podría pasar porque lo que se ha desarticulado es esta clase media se ha empobrecido a la clase media se ha disminuido el estrato de la clase media ya realmente a una mínima expresión y están viendo cómo se sostienen en esa condición en clase media cuando deberíamos estar buscando que la clase más baja estuviera generando condiciones mínimas por lo menos en nuestro tiempo pues como en nuestra época ir ascendiendo socialmente con preparación con esfuerzo las casas ahora es imposible que los hijos puedan vivir con los padres porque son tan pequeñas que ya no les permiten ningún espacio y son estas estos pequeños puntos que no se abordan en el gobierno porque se habla de la macroeconomía de la importancia de los grandes proyectos pero esto es el día a día de los ciudadanos precisamente esto es con lo que se están enfrentando nos estamos enfrentando todos los días yo quisiera decir algo aquí en abono de nuestra indica que normalmente escuchamos a los políticos hablar de los problemas de los políticos que si las prerrogativas que si la candidatura cómo va a ser empezamos el programa incluso pues hablando del proceso interno de su partido y la gente como usted dice los partidos han perdido no solamente el suyo prácticamente todos los partidos han perdido votos han perdido a la gente porque los políticos no están hablando del idioma de la gente que queremos escuchar los ciudadanos que Ivonne Ortega que aspira a la candidatura de su partido se involucre y sepa cuáles son nuestros problemas no necesita hacer una reunión del dientes como se hacía antes ahora creo que es una reunión para conocer cuáles son los problemas de la sociedad los conocemos todos ahí se ve cuáles son los problemas que todos tenemos falta de seguridad falta de acceso a la justicia falta de acceso a la seguridad jurídica incluso un tema muy fuerte de corrupción y su consecuencia que es la impunidad nos vamos al corte ya tan rápido ya tan rápido bueno en un momento regresamos a Reporte 10 Fuego Cruzado un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son donde se confrontan opiniones y se defienden posturas Fuego Cruzado es controversia política económica y social nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano que descubre las verdaderas intenciones del poder Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas todos los viernes 22 horas Estado de los Estados donde la información de cada entidad se concentra la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad Estado de los Estados la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano Jorge González y periodistas invitados todos los sábados 9 de la mañana que bueno que siguen en la historia de Repórteres como usted ve estamos platicando con la diputada diputada con licencia Ivonne Porter y ha sido de verdad pues muy aleccionador todo lo que nos ha venido platicando sobre cómo ve ella cómo vemos todos la situación del país el gobierno ha abdicado de muchas de sus obligaciones y de sus responsabilidades lo vemos cuando empieza a dar contratos de seguridad en aeropuertos en puertos cuando la concesión a la basura cuando concesión el agua potable el agua potable cuando cuando es constitucional cuando deja de regular el mercado basados en una pues maravillosa ley de oferta y demanda y de libre mercado que lo único que hace es que los acaparadores se enriquezcan brutalmente y que cada vez los alimentos estén más lejos de la mesa de los mexicanos ha abdicado de muchas de sus obligaciones de muchas ahora recientemente hasta la de las cárceles por ejemplo al permitir en las que ya tiene los autogobiernos y en otras la construcción y la participación de particulares ¿qué vamos a hacer con un gobierno así? ¿hasta dónde se puede recuperar toda esta rectoría del Estado que debe existir porque de otra manera pues estamos viviendo también en una anarquía por eso también la corrupción tan grande en fin lo vemos hacia donde volteamos a ver precisamente por eso comentaba los dos temas tanto la política económica como la política social porque de ahí se desdoblan todas las demás podríamos hablar de la política educativa del tema de seguridad pero si vas cambiando los temas de fondo por ejemplo en la política económica no está determinado las vocaciones productivas naturales de las regiones del país menos de las regiones de los Estados y menos de los Estados en consecuencia cómo se está invirtiendo el dinero se está invirtiendo de acuerdo a la capacidad de negociación política o la capacidad de negociación del gobernante en turno no de acuerdo a la vocación a la amistad a la cuatitud pero no a la vocación entonces estás desperdiciando talentos fui hace poquito a Michoacán y tú dirás qué tiene que ver ahorita voy a desgrato y hace poquito fui a Michoacán y con orgullo los michoacuáns me mostraban los cultivos que tienen de berries son los principales exportadores de frutos rosas además del aguacate y en medio de todo eso le calculo a ojo de buen cubero cuatro mil cinco mil hectáreas en esa zona hay una normal rural con tres camionetas de militares y dos patrullas de PFP ahí mínimo tendría que haber una ingeniería agronómica o por lo menos una técnica agropecuaria para que entonces le des valor agregado al producto que de manera natural ya tienes y entonces tenga los empleos que de verdad valen la pena y los jóvenes se vayan a buscar el sueño americano de Estados Unidos o donde se quieran ir se quieren ir en su región dicen los jóvenes no quieren trabajar en el campo claro que no quieren trabajar en el campo porque saben que su destino va a ser la pizca de la fresa pero si superan que su destino va a ser hacerle un valor agregado al producto y van a ganar los salarios que le hacemos a la gente que se le paga a la gente que viene del extranjero entonces por supuesto que se van a quedar en su comunidad si se quedan en su comunidad van a generar el sentido de identidad y de pertenencia cuando tú quieres lo que tienes lo defiendes y no permites que nadie te lo venga a robar y ahí viene el tema de seguridad porque la seguridad no es nada más la fuerza no y se soluciona con policías como hasta ahora claro hay condiciones en las que si tienes que meter la fuerza pero lo que verdaderamente tienes que fomentar es ese sentido de identidad de pertenencia si yo quiero lo que tengo lo defiendo pero si no la verdad no me importa que es lo que pase si tú le quieres pedir lealtad a un empleado del estado pero el estado no es leal con el empleado entonces amor con amor se paga imagínate un policía cuando yo llego a Yucatán al gobierno un policía ganaba dos mil ochocientos catorce pesos al mes ¿qué le puedes pedir a una persona que el padre es dos mil ochocientos catorce pesos? no le puedes pedir nada cuando no tenían derecho a seguro de vida porque su trabajo era de alto riesgo no tenían derecho a crédito de casa porque su trabajo era de alto riesgo ninguno de las casas famosas que le dan crédito a todo el mundo le daban policía porque su trabajo era de alto riesgo entonces tiene que tener lealtad del estado con su empleado para que entonces le pueda exigir lealtad también y el único que no le reconocía seguramente antes de usted es el alto riesgo a policiar el gobierno porque ni siquiera tenían la seguridad social derecho a casa o un seguro un seguro de vida porque en caso de que perdieran la vida pues sus familiares quedaran asegurados y eso va desdoblando en temas de corrupción esas condiciones van provocando que vaya siendo por ejemplo un empleado actual de inmigración que está en la banda en el aeropuerto o en algún punto de las garitas en la frontera gana entre 7 y 12 mil pesos al mes si ve pasar un portafolio con 500 mil pesos o no sé cuánto puede hacer y le dan 3 mil no es una gran cantidad puede ser probablemente la universidad de su hijo entonces por eso diría que si quieres que tenga lealtad del estado el estado tiene que tener lealtad con sus trabajadores y evaluar a estos que tienen estos trabajos por ejemplo imagínate que le digas a ver lo que encuentres en la banda el 50% de lo que encuentres es para ti y con reconocimiento del estado no vuelve a pasar nada por esa garita es lo que habíamos comentado uno de los puntos de corrupción más visto y sufrido por todos son los agentes de tránsito recuerdas que lo mencionamos en el radio y las multas de los agentes de tránsito no conforman una parte medular de ningún presupuesto de ningún ayuntamiento y de ninguna delegación y de ningún gobierno quítalas y sustituyelas por formas y número de pues multas o de ¿cómo se llama? cuando te detienen de infracciones que te permitan ir acumulando puntos para tu casa por ejemplo que te permitan ir acumulando como un incentivo claro en positivo en lugar claro cometes una falta y puedes ir a te van a dar una plática que ya nada más de exhibición en público te va a generar pena y la segunda y ya la tercera puede ser una sanción administrativa severa en fin pero elimínalas el agente de tránsito es un foco de corrupción generalizada pero ese divorcio que hay entre administración pública y burocracia se ve muy claramente en momentos electorales generalmente las unidades habitacionales construidas por las instituciones de seguridad social para los trabajadores del estado o de la entidad es donde menos votación tiene el partido gobernante porque hay un gran choque bueno lo vimos en Chetumán en Chetumán la burocracia hizo perder al pie ahí hubo no un divorcio hay una ruptura entre administración pública y burocracia y esto se va reproduciendo la gente menos vea a los altos servidores públicos son los burocracos que se dan cuenta de cuánto ganan realmente y cuánto trabajan y de cuánto roban es que si tú haces un análisis mira por ejemplo el tamaño de desigualdad de los burócratas pero también la gente en general un funcionario de primer nivel de cualquier orden de gobierno que tú quieras poderes de los poderes de los órganos autónomos gana en un mes en un mes lo que una familia si tiene primero derecho a un crédito de interés social y además sale sorteada en el sorteo que hace Infonavit y Foviste cada mes paga por una casa por un departamento por 20 o 25 años de entrada solo con eso o sea yo estoy trabajando aquí y voy a pagar mi casa en 20 o 25 años y mi jefe gana lo que yo voy a pagar 25 años cada mes entonces tienes que procurar ir generando condiciones de igualdad para que haya condiciones de lealtad si no lo puedes tener pero eso no es mucho romanticismo tú crees que se puede tú crees que va a llegar un momento en el que el funcionario va a aceptar ganar un poco menos a cambio de que los otros ganen un poco más pues yo te voy a comentar de mi experiencia personal en el caso de Yucatán cuando yo llego al gobierno yo le digo de mando medio para arriba ningún centavo de incremento salarial yo dono el 50% de mi salario hay que empezar con el ejemplo siempre he predicado con el ejemplo y de mando medio para arriba cuando tú equilibras esa parte de lo que ganarían los mandos medios para arriba y se los das a los mandos medios para abajo tuvieron de incremento entre 4, 5, 7 y hasta 8% cada año que se hacía una nueva representación y los mandos medios para arriba sabían que no tenían derecho a un aumento de salario y estuvieron trabajando en el gobierno y estuvieron cada vez mejorando los salarios de los policías de la gente que al final de cuentas es el verdadero rostro humano del gobierno las enfermeras teníamos enfermeras que ganaban 900 pesos al mes mujeres que tenían vidas todos los días en sus manos es imposible exigirle una enfermera que gana 900 pesos al mes esta situación le comentaba hace un momento hoy en el país hay un movimiento en el que participan dirigentes políticos como el jefe de gobierno de la Ciudad de México en donde ya también está involucrada el sindicato de empresarios que es la COPARMETOS todos demandando un incremento salarial y lo que escuchamos cada ocasión que se le pregunta al secretario de trabajo bajo cuya égida está la Comisión de Salarios Mínimos es decir no hay condiciones y esto de no hay condiciones lo hemos venido escuchando durante décadas y el salario mínimo es totalmente violatorio de la Constitución que señala que debe ser suficiente para que una familia tenga los mínimos satisfactores incluido el ocio entonces hoy se está violando la Constitución pero todo esto tiene una razón el gobierno de México sale al mundo a ofrecer que vengan inversionistas y a cambio de ello dice en México tenemos salarios de esclavo y así va a continuar y todavía peor cuando era yo gobernadora yo es que todos los gobernadores traíamos el sueño de traer una armadora de autos a todos los estados si traes una armadora de autos se generan 5 mil empleos directos marcas y yo empiezo a buscar y logro un acuerdo con la Toyota bien la Toyota hacen todo y al final ellos deciden venir a invertir a México y vienen a invertir bueno ellos aparentemente querían estar en Yucatán el gobierno entonces era de Calderón el gobierno de Calderón le dice muy bien que es venir a México van mil millones puestos por el gobierno nada más que no de Yucatán en Guanajuato era gobernador entonces mil millones que le da el gobierno 10 años de exención de impuestos y el terreno que le regala el gobierno del estado que también lo hubiéramos regalado nosotros estuve sacando la cuenta el otro día son más o menos como 3 mil 500 millones ah que si a una empresa mexicana le dan 3 mil millones no podemos una armadora por supuesto que hay una mezcla de recursos entre empresarios mexicanos y extranjeros sería todavía aún más atractivo para los extranjeros porque entonces lo que está pasando en el caso de Cancún por ejemplo las cuentas ni siquiera están en México están en España los principales hoteles de la viviera hay muchas de ellas cuestionadas porque son producto de fraudes y supongamos ni el agua que si es un empresario mexicano por lo menos el agua la comida lo que gasten en todo lo va a gastar en el país pero si además sacan el dinero del país y lo sacan a una cuenta extranjera pues ni eso no y venden en el extranjero venden todos los paquetes en el extranjero no hay ni siquiera una rama tributaria importante inmediatamente después de que se celebre la asamblea de su partido comienzan también las negociaciones con Canadá y Estados Unidos para la reestructuración modernización o francamente la desaparición del tratado libre de comercio y una de las precondiciones que han puesto los negociadores estadounidenses ha sido que el tema laboral y salarial particularmente entre la discusión ellos consideran y tienen toda la razón de que México les está exportando productos a ese mercado con dumping por los muy muy buenos salarios que hay en el país entonces ahí puede haber un rayito de esperanza de que los salarios puedan mejorar en nuestro país por presión de los estadounidenses ahí hay doble oportunidad por lo menos yo si lo veo porque si bien está la condición que tienen de que se puedan mejorar las condiciones salariales de aquí en nuestro país para que no sigamos exportando trabajadores también hay la posibilidad yo digo en la negociación del tratado libre de comercio hay quienes dicen hay que ver hay que lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos y la renegociación del tratado libre de comercio yo he comentado que yo no lo veo como dos cosas diferentes sino como una sola si se logra concretar la renegociación para mí me parece que para México es una oportunidad respecto a los salarios en nuestro país pero hay tres temas que no tiene el tratado libre de comercio uno que es el tema energético porque cuando se firma el tratado las leyes de nuestro país no lo permitían pero hoy sí permiten inversiones extranjeras entonces tenemos una gran oportunidad la segunda es la telecomunicación y la digitalización de las cosas que tenemos cuando se firma el tratado tampoco existían entonces una gran oportunidad además con la reforma que es la única que está digamos dando resultados inmediatos en el caso de la reforma telecomunicaciones y la tercera en lugar de lograr un acuerdo migratorio lo que tendría que haber es un apartado de migración dentro del tratado libre de comercio que garantice dos cosas uno la condición migratoria en la que se encuentran esos mexicanos en Estados Unidos y dos su condición también laboral en Estados Unidos porque pareciera que nos dicen los dreamers y los albañiles y no hay mexicanos que le están aportando conciencia con investigación maestrías en Estados Unidos pero como son de origen mexicano no son nacidos ahí ganan 20 dólares la hora y si es nacido ahí gana 60 dólares la hora entonces tendría que haber un apartado donde garantice cuál es la condición laboral en la que se encuentran en Estados Unidos y cuál es la condición laboral también en la que se encuentran en México yo lo veo como una gran oportunidad ojalá se logre una muy buena esto de los salarios sin duda lo es pero no significa nada si volvemos a la aplicación del gobierno en cuanto a regular los precios de qué sirve que se triplique o se gane cuatro veces más si también cada producto te va a costar cuatro veces más si no hay un alto a todos a todos estos precios que están en los alimentos en todo lo que consumimos en los pasajes en el costo de la gasolina en todo entonces es un es un espiral que no tiene salida suben los salarios tres cuatro por ciento la inflación ya está más arriba pero además los precios en el mercado van doce quince diecisiete por ciento más entonces ¿de qué te sirve? si lo voy a usar un pedazo con el gasolinazo con el con todo el aceite que costaba hace dos meses el aceite más barato diecinueve pesos hoy cuesta veintisiete así no subió el salario aquí en Colombia de Ciudad de México el kilo de tortilla diecinueve pesos el kilo de tortilla bueno con un kilo de tortilla y el pasaje yo no soy la señora de la casa así que no sé no como dijo aquel en un buen tiempo quien era subdirector del Banco de México hablaba de la política económica yendo al mercado y se llevaba al secretario de Hacienda le decía mire señor señora ¿cuánto costaba eso hace dos días? no me venga a mí a hablar del dólar esto es lo que la gente necesita cuando anunciaron que venía una devaluación fue por el secretario de Hacienda dijo que lo necesitaba en punto de las 7.45 que era el momento en el que se abría la bóveda permítame su saco se puso donde estaban los lingotes de oro y se detuvo la devaluación una forma mañosa pero con lectura o sea somos un país que tiene reservas que puede enfrentar que no requiere devaluación pero esa esa inteligencia esa forma de ver la economía no la vemos ahora esa es la sensibilidad también que yo reclamo en las mujeres en política y que yo veo que tú la tienes muy la flor porque yo si estoy en la calle y si salgo además de que obviamente voy al súper tengo un bebé de cuatro años sé cuánto vale la leche la medicina la consulta o sea no y esta sensibilidad nací en un pueblo pobre sigo viviendo en ese pueblo bueno ahora gran parte del tiempo vivo aquí en la Ciudad de México por mi propia aspiración pero sigo estando yo no tengo casa en Mérida yo vivo en mi pueblo y cuando salgo a la puerta de mi casa cuando camino a la calle y la gente te comenta ves también y también lo provoco para que mi hijo no vaya a pensar que nació con la vida resuelta tiene que esforzarse para esto si te quería preguntar ¿qué país le quieres dejar a tu hijo? precisamente por eso es que es mi principal motivación mi hijo pero porque lo veo reflejado en los hijos de los demás no por mi hijo sino que en esta condición a mí me gustaría tener un país en donde sea el esfuerzo el talento la educación lo que marque el destino en la vida y no dónde ni cómo te tocó nacer hoy si te toca nacer en un pueblo como el mío salvo una excepción en mi caso que ha requerido de muchísimo esfuerzo que sigue teniendo muchísimo esfuerzo difícilmente puedes salir adelante difícilmente puedes salir porque no hay escuela y si no tienes dinero por pasajes y además sube la gasolina y el diésel entonces ya no hay dinero por pasaje tienes niñas que a los 15 años ya deciden casarse porque creen que es la solución y luego pues no es la solución empeora y una serie de condiciones que en el entorno te van dando razón de decir tienes que cambiar de fondo las cosas ¿cómo las cambias? pues como iniciamos la práctica evaluando la política económica la social cuando las evaluemos y sepamos qué es lo que sí funciona porque hoy si me preguntas que sí funciona no lo sé si veamos que funciona lo fortalecemos y lo que no funciona lo cambiemos pisemos los callos que se pisen para que podamos cambiar si cambia nuestro país este es el único país que tenemos es el país que yo le quiero heredar a mi hijo pero a los niños también de todo de todo el país no nada más a mi hijo sino haría como un famoso presidente de un partido que los lleve a estudiar a otro país ¿no? a Francia y volviendo al inicio Paco tú me lo haces en el radio cuando estoy encarrerada me dices nos vamos a comerciales y le eches la culpa a Norberto Norberto no está ahorita pero tenemos que hacer una pequeña pausa en un momento regresamos a Reporte 10 Estado de los Estados donde la información de cada entidad se concentra la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad Estado de los Estados la necesidad de estar bien informado con Nilia Arellano Jorge González Urán y periodistas invitados todos los sábados 9 de la mañana Fuego Cruzado un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son donde se confrontan opiniones y se defienden posturas Fuego Cruzado es controversia política económica y social nada escapa al carácter incisivo de Nilia Arellano que descubre las verdaderas intenciones del poder Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas todos los viernes 22 horas que bueno lo que sigue en sintonía de reporte 10 y Lilia antes de que me interrumpieras sí feamente ¿verdad? feamente tú lo haces así en los micrófonos del radio tendrás que estar en ese programa y molestarlo porque así me lo hace entonces juego que tiene desquita ni quien se fije ya a mano yo quisiera regresar al inicio de nuestro programa de nuestra plática esta muy interesante conversación hay quienes dicen que usted está pugnando bueno no lo dicen estamos viendo claramente que usted está pugnando porque hay una consulta para que su partido seleccione a su candidato otros dicen que debe ser a la manera tradicional que es el dedazo del gran elector de quien pronuncia las palabras mayores que es el presidente de la república a quien ustedes llaman el primero periodista del país y dicen que esto debe seguir siendo así no solamente por uso y costumbre sino porque cuando se ha puesto la cañatura presidencial a la voluble decisión de los militantes el PRI ha perdido y señalan la vacía de candidato derrotado madrazo electo también en una consulta popular derrotado usted que les contestaría es que no solo es la consulta de los militantes y lo que lastima y fractura que es el mito que están tratando de generar en una consulta abierta es cuando los dados están cargados de un solo lado cuando de verdad abres el proceso y que la gente con libertad pueda expresar su voluntad con credencial elector porque que es lo que hacen es que con el padrón de militantes entonces de repente resulta que fuiste a votar y ya no eras militante en esos procesos eso fue lo que lastimó realmente porque los dados estaban muy cargados pero si hablas un proceso donde de verdad se manifieste el que quiera militante o no si simpatiza contigo y tú quieres ser candidato con mi credencial elector en una elección llevada por el INE que lo permite la propia ley está contemplada que el propio gasto de un procedimiento no pueda ser contemplado por el Instituto Nacional Electoral lo ha hecho el PRD en las ocasiones lo ha hecho el PRD puede ser con credencial elector entonces los ciudadanos van a acompañar esa candidatura te lo digo yo la presidencia municipal la diputación local la diputación federal y la gobernatura fueron de interna con credencial elector y pasa un fenómeno además en el caso de cuando es con credencial elector cuando fija la presidenta municipal votó el 84% del padrón electoral y en la gobernatura que estábamos 23 puntos abajo gobernaba el PAN no solo ganó por 7.46% sino que votó el 77% del padrón electoral entonces lo que hoy estamos viendo es que en el peor de los casos no salen a votar y eso también es muy grave no hay elección que levante más del 50% del padrón electoral y en el peor de los casos como partidos que nuestros todos los militares votan en contra nuestra por eso me parece que si abres la elección con credencial de elector sin ningún dado cargado sin ningún lado y los ciudadanos se pueden manifestar va a ser un candidato pero bueno tú dices estuve en el pico de Orizaba he seguido algunas de etapas de tu presentación en varios estados de la necesidad de hacer agrupaciones de mujeres de consolidar también algunas fuerzas de esa naturaleza y bueno si quieres ser presidente tienes que ser conocido tienes que haber hecho un trabajo pero bueno a lo mejor le temen porque si es el señor Meade por ejemplo está ahí pues no le van a votar si la abres él si pensaba que puede recibir muchísimos votos se equivocó porque todo el mundo sabe que las medidas que se han tomado hacendarias han empobrecido más al país que hay reformas que han perjudicado si lo hace el señor Videgaray le va a suceder lo mismo entonces en este cuadro que aparece dentro de un primer nivel de aspirantes que el señor Nuño por ejemplo que ya posan en las televisoras que tanto bien le ha hecho la educación bueno que va a votar entonces ahí es en donde yo creo que Ivón Ortega les da miedo les da miedo si hay un proceso interno de la gana pues a lo mejor estamos equivocados nosotros pero si hay un proceso mira que no creo así como salimos a preguntar y bueno si trajéramos aquí público tendríamos que estar poniendo a cada pronunciamiento de estos nombres si pero de verdad creo y estoy convencida y por eso lo estoy defendiendo y me parece la asamblea es el máximo órgano de nuestro partido por encima de la asamblea no hay nada por encima de la asamblea no hay nada y lo que estamos pidiendo es que la asamblea asuma esa responsabilidad de máximo órgano decisor y salgamos con la asamblea con un acuerdo de cómo se van a seleccionar los candidatos y ojalá sea pronto aunque sea una consulta abierta que haya no sé 30 días de campaña 35 días de campaña para que en diciembre ya estemos definiendo candidatos no solo la presidencia de la república sino los 1548 ayuntamientos de acuerdo a las encuestas está en tercer lugar pues yo te voy a comentar en el caso de las encuestas muchas en las que han habido en México que han fallado pero particularmente en la de Estados Unidos vale la pena comentar porque hasta las 4 de la tarde las encuestadoras del mundo daban como ganadora Hillary Clinton y a las 6 de la tarde había ganado durante estamos hablando de una elección de falta de 16 meses no en realidad si no Clinton los votos populares sí pero tú tienes que medir de acuerdo al sistema claro me parece que y debo decírtelo hay una Ivonne Ortega muy diferente has estado en Fuego Cruzado en otros programas y hoy te siento más madura te veo más que has aterrizado en una realidad muy ¿cómo te podría decir? muy dolorosa para el país muy dolorosa para los ciudadanos lastima la mayoría estamos lastimados claro y con justa razón y esta o no era hace 3 años 4 también 5 también que nos hemos visto en estos programas no tenías esa sensibilidad sensibilidad que muestras ahora estas posiciones este recorrido por el país te la despertó cuando nace tu hijo es cuando también te surge está una serie de interrogantes y te sacude ¿qué es lo que pasó con la Ivonne Ortega de hace 4 años y la que estoy viendo ahorita? siempre de hace 4 de hace 5 de hace 3 siempre he sido una mujer muy sensible por mi propio origen por mi propia condición nazco en una condición muy difícil como millones de mexicanos en el mundo pero pasan cosas en mi vida uno precisamente el ser madre te sensibiliza hipersensibiliza este y la otra es recorrer el país donde me he metido a las alcantarillas de Tijuana ahí puedes ver lo que quieras es un mundo un submundo se me corta la voz de pensarlo de lo que vi no es lo mismo que yo te lo cuente ahorita o que yo te muestre fotos inclusive a que tú estés físicamente lo veas estado en el pico de ese mundo también en el distrito federal aquí las alcantarillas aquí en las zonas más ricas en la parte de abajo hay un submundo muy complejo y aquí es donde dices ¿dónde está el sistema? ¿dónde está el que debió haber atendido esto? porque ¿en qué momento se rompió la sociedad? ¿en qué momento la gente tuvo que ir a vivir a las alcantarillas? con su bolsa de cemento niñas embarazadas probablemente abortando entonces el haber recorrido el país escuchar porque afortunadamente en el caso de Yucatán la condición es un poco diferente al resto del país y no lo digo porque fui gobernadora sino que los yucatecos son así son hay un gran centro de identidad de pertenencia no hay por lo menos pobreza alimentaria hay que comer he estado en lugares en donde la gente no tiene que comer o sea literalmente nada que comer me pasó un día a día y medio los niños no han comido nada en Yucatán hay pobreza pero no hay miseria no hay miseria es correcto entonces al estar recorriendo el país pues obviamente te sensibiliza y te hace ver la realidad que no veías en tu pequeño terroño que era Yucatán claro pues yo he tenido la suerte como si la ha tenido Lili de platicar con usted periodísticamente lo que hemos hecho en privado para otros asuntos en otras ocasiones a ver que otros asuntos ¿cómo está eso? ¿de que en privado y que tal y tal? en una comida muy grata por ejemplo una comida muy grata comida yucateca además sabrosísima que ya se me antojó vamos a cenar ya somos dos y hablando pues también de política que es de lo que hablamos siempre ¿verdad? y ha sido muy muy grato que nos haya acompañado en este reporte 10 porque de verdad excepcionalmente escuchamos hablar a los políticos como ha hablado usted hablar de la gente hablar como la gente muchísimas gracias al contrario gracias a usted y de las mujeres en política ¿eh? sí porque yo así tú tú desde hace un rato las mujeres lamentablemente tienen que masculinizarse para competir en política y hoy vemos que no es necesario aquí hay una dama no ni eso ni usar reboso no ni andar con el reboso ni una ni otra para decir soy mexicana ¿no? muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias y gracias a usted que nos acompañe lo invitamos a que la próxima semana también nos sintonice y mientras tanto le deseamos como siempre que haya buenas gracias y muchas muchas noches y en su momento hay que ir a votar por Ivonne Ortega eso ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión comuníquese con nosotros aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla mientras le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana a la misma hora por esta señal que siempre va contigo a la misma Gracias.